26 minutos pasan de las 10, ya estamos hablando obviamente de economía, de política con Hernán Lacunza. Educación pública, ¿no? Por cierto, UBA. Sí, sí, fui al grado en la UBA, sí. Ah, economista. ¿Y después hiciste el posgrado? Hice maestría en DITELA. En el DITELA. Pero hace tantos años creo que prescribió todo. Que ni me acuerdo. No, bueno, pero para nosotros es muy interesante, no solo por el rol que cumple, sino también porque tuvo un paso por la política muy importante, ministro en la provincia y después ministro en la nación en la gestión de Mauricio Macri. Yo me da ganas de preguntarle la más simple, Ernesto hace la más compleja porque le gusta más la economía. Bien. ¿Hay alguna chance de que esto salga bien? La pregunta estaba cegada. La pregunta es sí, la respuesta es sí. Sí, claro, la verdad que sí, la respuesta es sí. Una chance no menor pero tampoco obvia. Creo que la matriz de pensamiento, digamos, de... Si yo sintetizo el programa en cuatro pasos, digamos, tener equilibrio fiscal, o sea, no gastar más de lo que ingresa, para no darle a la maquinita, para poder normalizar el mercado de cambio, para recuperar el crédito y el crecimiento, es un plan muy lógico. Ahora, obviamente, que en ese trayecto no está exento de riesgos y sobre todo tener la pericia necesaria para no volcar en el camino. No es obvio eso, que se vaya a llegar a buen puerto, pero sí, creo que está bien enfocado. El ajuste también, porque yo lo pregunto de lo más básico, ¿no? Uno ve que hay mucha gente pasándola mal. No solo a personas comunes que se les complicó pagar el alquiler, se les complica pagar las tarifas, sino uno empieza a escuchar muchas pymes con la caída del consumo. Desde esa perspectiva, pregunto, digo, era... Si bien la idea, esta de reducir el gasto, de equilibrar las cuentas, parece la más racional, parece la que tendría que haber hecho cualquiera en el poder, la pregunta es si esta es la manera. O sea, la implementación también, ¿lo ves correcta? La implementación la podemos discutir, pero, Reinaldo, terminamos el año pasado 211% de inflación, digamos. ¿Cuánta inflación necesitaríamos para repensar si esto es así? Por supuesto que los ajustes son dolorosos, como en tu casa, si te pasaste de largo, tenés que cortar la tarjeta. Pero, ¿vos sabés cuándo sufre la gente? Con los desajustes. O sea, la gente queda afuera, a veces está ese eslogan que las cuentas cierran con la gente adentro. La gente queda afuera cuando no cierran las cuentas. Fiscales porque hay inflación, externas porque hay devaluación, y ahí sufren los pobres, porque la inflación y la devaluación la sufren más los pobres que los ricos, que tenemos formas de protegernos, con plazo fijo uva, con propiedades que suben por la inflación, con autos, con dólares. Entonces, no, era inexorable lo que es eso que se llama, y tiene tanta mala fama, ajuste. Y creo que también, Reinaldo, bueno, sabés que estuve trabajando, estaba trabajando el año pasado a esta altura en un programa económico, teníamos una propuesta de equilibrio de las cuentas públicas semejante, con un ahorro fiscal de cuatro puntos de producto, que es lo que te había dejado la inercia del gobierno anterior. Así que creo que era inevitable, si no, hoy, esta entrevista, tu pregunta no sería, bueno, la magnitud del ajuste o la calidad, sino si la inflación va a ser de tres o de cuatro dígitos anuales. Y bueno, obviamente, esto es doloroso, pero es mejor que aquello. Cuando hablas de la implementación, porque uno se pregunta, por supuesto, a ver, el marco general, por lo menos el mío, lo que yo planteo es que cualquiera que hubiera asumido haya tenido a esta altura preguntas difíciles que responder, porque el proceso de transformación de la economía, que tiene algo razonable, iba a ser difícil, por vía de inflación, por vía de recesión, por vía de retraso cambiario, por vía del dólar muy alto y más pobreza, no sé por dónde fuere. Yo, una de las primeras cosas que me genera duda es si la magnitud de la devaluación que se hizo al comienzo, más la recesión que eso generó posteriormente, no genera daños que son difíciles de reparar. Y si no había alternativa, porque, por ejemplo, ayer lo escuchaba Levy Gichate, decir, mirá, si vos para parar la inflación así no necesitas ser economista, rompes todo y va a parar la inflación. ¿Ese comienzo del gobierno te pareció razonable? ¿Te parece que es reversible el daño que causó en el aparato productivo o en los niveles de pobreza, etcétera, o tenés dudas? Para ponerle una mirada panorámica, este primer semestre creo que fue evitar una catástrofe. Y obviamente uno ahí toma medidas donde elige lo menos malo. Y eso se hizo con razonable conciencia, o sea, diagnóstico, con una voluntad muy férrea y con bastante pericia. ¿Sí? En estos primeros seis meses que era... Bueno, para no hablar de hiperinflación, difólico, ralito. Y no era obvio. O sea, podía salir mal. Me preocupa más el futuro, el segundo semestre, que el primero. Pero no es tu pregunta. Bueno, si querés... Creo que la de evaluación inicial, bueno, uno puede discutir si 800 o 650 en los márgenes. El atraso cambiario era irrespirable, o sea, las reservas netas del Banco Central eran 11.000 millones de dólares negativas. Uno ahí no se puede quedar corto, porque si tenés una segunda ronda de evaluatoria en enero o en febrero ya pierde toda la credibilidad. Entonces es mejor pasarse de largo que quedarse corto. Se preservaron, digamos, las prioridades. Bueno, evitar la hiper. Segundo, evitar un problema bancario, o sea, de los depositantes. Tercero, evitar un default. Bueno, obviamente, y ahora las medidas que se toman tienen costos asociados. La recesión, que es muy importante, la caída del producto, el primer semestre de 2002, si querés. En realidad, Ernesto, es un sinceramiento, una normalización. El nivel de actividad anterior era artificial. O sea, si el restaurante acá a la esquina, que estaba lleno, y ahora no, era porque no pagábamos la luz. O sea, lo que ahorrábamos de luz lo gastábamos en un restaurante, haciendo una simplificación nada más que ilustrativa. Estaba todo sostenido con planes platitas, tarifas atrasadas, dólar atrasado, bonos a jubilados. Bueno, todos, subsidios. Todo dinero que se había tirado a la calle de manera bastante irresponsable. Entonces, para sostener un nivel de actividad artificial. Bueno, por supuesto. Después lo podés hacer con mayor o menor. No es lo mismo bisturí que hacha, de acuerdo. Pero no era verdad ese nivel de consumo y de salario que teníamos en dólares en noviembre del año pasado. Bueno, segundo semestre. ¿Qué es lo que te preocupa? Lo segundo que más me preocupa es el atraso cambiario. Lo primero que más me preocupa es la respuesta al gobierno cuando alguien dice eso. Porque para desacelerar la inflación de manera significativa, de 25 a 5, muy importante. Si hubiéramos hecho esta entrevista en enero, no va a ser 5 en junio. Se abusó del ancla cambiaria. Entonces vos recién me preguntabas, ¿fue demasiado la devaluación de diciembre? Bueno, mira, el tipo de cambio actual, real, o sea, corregido por inflación, hoy es 45% inferior al de diciembre. ¿O este es bajo o aquel era alto? Claro. Entonces tuviste inflación de más, el 25 aquel, o ahora podemos tener un problema futuro. La respuesta del gobierno me preocupa más que el dato, porque puede ser un atraso cambiario incipiente, se lo dijo el fondo la semana pasada. Mirá, nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, eso lo hizo el gobierno, es verdad. El gobierno tampoco. Entonces, así como no puede decir hay atraso, tampoco puede decir no hay atraso. Es muy tentador quedarse en el 2%, porque efectivamente te bajan los precios, pero incubar es un problema hacia adelante. Entonces, ¿qué serviría, digamos, tener una inflación baja ahora de mayo 4,2%, junio 5%, julio no sé, pero en torno entre 4 y 5%, si después tenés en algún momento del segundo semestre, que hacer una corrección cambia y otra vez tenés un fogonazo inflacionario, no como el de diciembre, pero que te va a erosionar toda la credibilidad, la reputación, pues ya no la vas a poder atribuir a la herencia de masa. Entonces, con el tipo de cambio real yo soy casi un fundamentalista. No te puedes quedar sin banquina ahí, sin márgenes. No solo porque lo que sucede en el mundo, que sube la tasa que Brasil puede devaluar, que México puede devaluar, como pasó, te puede tener una sequía o una pandemia o una guerra. Bueno, en el mundo pasan cosas, todos los años. Entonces, no te puedes quedar sin margen ahí. Creo que el gobierno está tentado, encantado con esa desaceleración inflacionaria y lo atribuye a una necesidad más política que económica, que es ante la carencia de una reactivación o de buenas noticias, tenemos que... Por lo menos bajan los precios. ...batir el parche con la primera preocupación de la población hace 6 meses, que era la inflación, muy importante. Pero, mirá, si la inflación en lugar de 5 fuera 8, sería más o menos lo mismo, pero no te comas una curva dentro de 4 meses, digo, por decir un plazo. Pero decías que lo que te preocupa es la reacción. ¿Te referís al enojo, a los insultos, a la descalificación a los economistas que le dicen eso? Sí, me refiero a eso, Reinaldo, porque... ¿Vos te acordás? Vos debes tener parecida a mi edad. Para los jóvenes, les voy a explicar, la película de eso no se habla, María Luisa Bemberg, a principios de los 90, tenía una hija que sufría de enanismo. Dicía, no, bueno, Marchelo Mastroianni era el protagonista masculino. No, no se puede hablar de eso. Entonces, con eso, bueno, habrá parecido, ¿viste? Digo, me preocupa eso, porque si la respuesta del gobierno es no, no se puede... La irritación ante mencionar la posibilidad de un problema y la reacción de que voy a doblar la apuesta, no solo voy a mantener el 2%, que lo entiendo, porque no podría decir otra cosa, pero además voy a sacar el impuesto país y no lo voy a compensar. Te podés estar metiendo en una autoemboscada, en un sendero cada vez más angosto, donde en el trayecto, al principio, viste, los exportadores tiran dólares, porque dicen, bueno, esto dura 3 meses, dentro de 3 meses, digo, liquido los próximos 3 meses, y los importadores dicen, bueno, dura 3 meses, espero. Entonces, al principio tenés superávit de divisas. Y al final, y después cada vez menos, y al final no tenés. Y en el último mes no compraste dólares. Cero, en junio. Y la brecha, que era 20 y poco, subió a 40 y poco. Depende, porque el contado con liquido ya está arriba de 50, ¿eh? Por eso, bueno, a 40 y algo. O sea, se duplicó la brecha, de 25 a 50. Tenés una señal de cantidad de reservas y tenés una señal de precio, que es la brecha. Del mercado. El mercado no es un colcil agazapado a través de un escritorio, sino somos nosotros tomando decisiones, consumo, ahorro, inversión, bonos, etc. Y ya hay gente que compra al contado con liquido a 50, y otra gente que vende, ¿de acuerdo? Pero a 50, ¿no? A 25, de diferencia. Entonces, esos son alertas tempranas de ese trayecto que digo, mirá, al principio la banda es ancha, del tipo cambio, al final se van costando y terminás una cornisa. O sea, no llegues ahí. No llegues ahí. Por más que sea tentador, porque necesitas una buena noticia, ya no mensual, sino semanal, viste que se festejan los datos semanales, me preocupa un poco eso, porque aparte de esa noción de autocelebración, viste que... Yo le digo a Reinaldo, y yo tengo que... Baja la inflación, Reinaldo me aplaude, yo lo aplaudo a Ernesto, Ernesto... Pasa una cosa medio endogámica ahí en las autoridades, que la necesidad de gritar goles, porque faltan otros, digamos. Entonces, ahora con el atraso cambiario, nos comimos la curva muchas veces. ¿Y crees que puede pasar entonces? Por ejemplo, en Cambiemos. No sé, digo... Hay casi todo lo que viene. La ventaja... Pasó los 90, pasó con el kirchnerismo también. Sí, recontra. Pasó con Cambiemos, y bueno. Recontra. Bueno, es que... Lo que pasa es que es muy difícil también de evaluar, porque te comes el aumento de la inflación, el descontento popular, la sensación de que si no manejas el dólar, no manejas nada. Es decir, hay un momento que... Es el miedo a que, en un contexto social muy delicado, la gente empiece a decir, este es igual que el anterior. Ah, buenísimo. Está bien, pero yo no digo de valor, pero, a ver, ese razonamiento, que lo escucho mucho. De evaluar tiene costo. Claro. Pero es como que vos vayas al médico con una infección y yo te receto un antibiótico y vos me decís, no, pero me produce acidez. Está bien, pero el problema no es el antibiótico, es tu infección. El problema no es devaluar, es el atraso. No atrasa y no tenés que devaluar. Entonces, no, devaluar, si ahora a las 10 abre el Banco Central y ya abrió, y te dice, ah, no, mirá, levanto el cepo, podés comprar todo lo que quieras y hay una devaluación. No, claro, sin un plan asociado es puro costo, eso es pura acidez ese antibiótico y no te va a curar la infección. Pero, pero no, no, no descalifiquemos, o sea, no minimicemos un problema o una infección porque el antibiótico tiene efectos colateral. ¿Por qué razón un equipo económico que según vos manejó con pericia y con audacia y pericia al mismo tiempo las reformas que eran inevitables en un momento muy difícil cuando asumió no sería, no tendría pericia ahora? Bueno, porque por la misma razón que Verstappen o Alonso van a dar también una curva y se comen la otra. Pueden ser los mejores pilotos del mundo, pero cada 100 metros hay una curva. O sea, que tengas pericia en una no garantiza la siguiente. ¿Y por qué? Hay un factor psicológico, Ernesto, me parece muy importante. Vos sabés, vos me podrías preguntar si lo que insinuaste, ¿por qué se confundiría, no de este, cualquier equipo económico? vos sabés lo tranquilizante que es que vos sabés, siendo autoridad económica en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, incluso en la Presidencia, que vos te vas a levantar y acostar con un dólar parecido y que no vas a estar pendiente que las pantallas... Y eso es el CEPO. Entonces, ¿viste cuando decíamos...? Por supuesto que la brecha es más volátil, pero el oficial, ¿viste cuando decíamos...? Primer paso, no gastar más de lo que ingresa. Bien. No era fácil, ¿eh? Cuando yo hacía el plan, decía, el año pasado, hay que recortar cuatro puntos, era una decisión muy difícil. Bien, lo hicieron, ¿eh? Motosierra, licuadora, freezer, todo lo que quieras, ese mix, hay que mejorarlo, calidad, pero la voluntad y la decisión política estuvo. Segundo paso, licuar los pesos. Lo están haciendo, lo están haciendo es consecuencia del primero. Tercer paso, levantar el CEPO, no avanzan, ¿sabés por qué no avanzan? Porque atrasan el tipo de cambio. Porque, si hace mucho hincapié, no me quiero poner técnico en los stocks, ¿viste? No, tengo que tener reservas y tengo que licuar los pasivos o sea, lo que debe el Banco Central. Los pesos. Sí. Y, ponele que tenés, en lugar de cero de reservas, tenés 10 mil millones, que el fondo te presta 10, 15 mil millones de dólares, como se está haciendo hincapié ahora, como decía Maza antes, voy a conseguir guita, y eso. Entrás en esa lógica. Bueno, va a venir, va a venir dinero. Ok, tenés 10 mil millones de dólares de reservas y el tipo de cambios bajos duran dos semanas. Claro. Cambiemos, tenía 50 mil millones de dólares de reservas, duraron dos meses. Porque, cualquier cosa que tiene el precio artificialmente bajo, se llama ese dólar, energía, zapatos, o mandarinas, hay más demanda que oferta. Entonces, si yo te digo, mira, levanté, tengo 10 mil millones de dólares de reservas, digo, acá en la mesa, nosotros somos toda la Argentina, y nosotros tenemos algo de peso y a 900, ¿quién compra y quién vende? No se puede. Ese es el flujo. Y si tuvieras que decir qué correcciones debería tomar para que no les pase, que no se coma la curva. Mira, esa pregunta está bien, a mí no me gusta ser el maestro de ciruela radial, porque es fácil hablar por radio y todo tiene, como decía Ernesto antes, daños colaterales, pero bueno, no la voy a eludir. Primero, bueno, solidificar el equilibrio fiscal, sin eso no hay nada. Segundo, esto que le paso deuda del central al tesoro, es medio de una magia contable, no le daría mucha importancia. Tercero, empezar a testear cuál es el tipo de cambio de equilibrio, digamos. Entonces tengo un montón de restricciones, no solo en el oficial, sino también en el paralelo, no es que todas las empresas pueden ir a contado con líquido. Bueno, a ver, hace un mes hicieron que se podía comprar un bono, el Bopreal, para girar utilidades retenidas de años anteriores. Lo compraron a 1.350, los que lo ejercieron. Bueno, un indicador, a ese dinero, a ese precio, hay demanda, hay oferta, oferta de un bono. Bueno, empezar a ver cuál es el tipo de cambio al cual saldría del cepo. Por supuesto que eso te va a aumentar la brecha transitoriamente, pero si no, pasa por las malas, aumenta igual. Y por supuesto que a lo mejor la inflación le va a dar 4 o 7. Bueno, está bien. Muy difícil. Yo estoy de acuerdo, digamos, suena muy lógico, te quiero ver ahí arriba, ¿no? Porque igual la respuesta a lo que yo digo es entonces no te hubieras postulado o no hubieras agarrado. El que agarre el Ministerio de Economía de la Argentina sabe que tiene, no da para cantar soy campeón mundial en 4 meses. No. Da para cantar che, remamos, sacamos un empate en 4 años. Entonces en 4 años bueno, de repente te dejé un país más ordenado fiscalmente, con un leve crecimiento, depende del momento. Por ahí ni siquiera compensé la caída del PBI cuando empecé y con una inflación más o menos razonable respecto al mundo. Vos haces eso, nadie te va a aplaudir demasiado, pero hiciste un gran laburo. En cambio, gritar soy Messi en 4 meses es el camino seguro al desastre, ¿no? Claro, nadie es Messi y menos en 4 meses. Pero hay un riesgo peor que eso. Uno no hace, decía Juan María Traverso, no maneja mirando la trompa. ¿Te gustan los turismos? No. A mi hijo le gusta y a mi papá. A mi generación salteamos, abro el capó, no sé qué hay. Pero me quedó una frase de los 80, 90, decía no hay que manejar mirando la trompa del auto, hay que mirar 300 metros para adelante. La política cambiaria no es para el lunes, es para el lunes, es para septiembre y es para el año que viene. no hay que cantar victoria anticipadamente que es lo que vos dijiste, pero no se puede, hay algo peor a asumir costos de corto plazo que es que las ideas correctas terminen quemadas. Entonces, nos costó 211% de inflación entender que el estado presente sin financiamiento era un delirio. 211 y 50% de pobreza, un montón. nos costó 20 años subiendo el gasto. Saquemos las voyvenes. Pensando en la magia del... ¿Sí? Bueno, eso era una falacia. Bueno, ahora está instalado... Ahora, si esto no sale bien, van a... Argentina es pendular. Va a volver a decir, viste que no había que hacer ajustes, pero... Entonces, vamos a quemar las ideas bien planteadas por un error de pericia. ¿No se aprendió de alguna manera, entre comillas, la lección de que... A ver, mi ley llega porque se han hecho muchas cosas mal, ¿no? ¿No crees que de alguna manera hay una gran parte de la dirigencia política que lo entendió? ¿O no? ¿O no sos tan optimista? No, desconfío un poco de eso, Reinaldo. Bueno, el debate de la ley base es elocuente. Primero, mi ley llega con tres palabras. Anticasta motosierra y dolarización que responden a tres problemas, privilegios, altos impuestos e inflación. La canalizó como nadie. Yo iba a la tele o a la radio el año pasado y decía, no, pero junto por el cambio no tiene plan. Teníamos escritos libros, ¿eh? Nadie leía, pero teníamos escritos todos los planes, los mostrábamos. Y no, pero no teníamos el punch de estas tres palabras. Bueno, llegó así. ¿Cuál era la pregunta? No, esto de que... Ah, la clase política. Más o menos, Reinaldo. A ver, tardamos seis meses para hacer una ley base, para aprobar una ley base, que más allá de cómo estuvo plantada, si bien o mal la estrategia legislativa, la mayoría o la minoría, dice cosas de bastante sentido común, en poder. Algunas sí, algunas no. Algunas sí, otras no, de acuerdo. Pero, en febrero fracasó por una extorsión, de que, a ver, seguíamos con la lógica, después de 211 inflación, seguíamos con la lógica de, yo me quiero salir de esta mesa de negociación con más plata a la que entré, de algunos actores. Estoy hablando de gobernadores, no, de que el ajuste sea menor. No me queda tan claro eso, ¿eh? Sí, te lo puedo asegurar. Yo estaba tras bambalinas asesorando al bloque y era así. Y más allá de la pericia ¿no? ¿Eh? ¿Medio de negociación se fue? Sí, pateó el tablero después de una negociación extorsiva, porque corrían el arco todo el tiempo. ¿Eh? Sí, porque era, bueno, dame el celular, ok. Cuando estábamos para firmar, no, pero los lentes, no, pero el vaso de agua, era así. ¿Y por qué se le dieron ahora si fue así? Bueno, porque les cortó los víveres. Y esa audacia que hablábamos antes, las transferencias discrecionales a provincias cayó 90%. Eso había que hacerlo, había que hacerlo. La obra pública cayó en ejecución 90%. También había que hacerlo. ¿Está bien que no haya obra pública? No, está mal, pero, pa, me gustaría que hubiera, pero no hay recursos. O sea, yo por mí haría rutas, puertos y puentes, pero financiado con qué, con la inflación que pagan los pobres y no, no güey. Entonces, depende, porque si eso te traba la exportación, si eso te aumenta costos sobre la producción, termina generando lo mismo. en el círculo virtuoso a los 10 años, sí, pero en el círculo vicioso de los 6 meses, no, te genera pura inflación hasta que la obra pública te aumentó la productividad. Que dicho sea de paso, hicimos obra pública 20 años y poco pasó, porque si hacemos una autopista, pero después para que te lleve un camión le tenés que pagar no sé cuántos peajes. Está bien, pero vos imaginas que vuelve la obra pública. Peajes de los malos, digo, en la Argentina, Ernesto, en la Argentina, ¿dónde? Para salir por un puerto tenés que pagar N peajes a N sindicatos. Te comes en la ruta 20 pozos porque no están arregladas. Y para ponerte en una provincia pagás 5% de ingresos brutos, ese tipo de cambio es más alto. Porque todo lo que no hace la política por las buenas, que es eliminando la corrupción de los puertos, invento, arreglando los pozos de las rutas o bajando ingresos brutos, todo eso es tipo de cambio alto porque lo tenés que compensar. Entonces, en la Argentina que soñamos todos que no hay ni ingresos brutos ni pozos ni peajes y el tipo de cambio de equilibrio es más bajo. Pero eso tarda. No va a pasar en julio eso. Entonces, en el trayecto no te podés quedar sin NAFTA porque si no, te dije, el primer riesgo lo que más me preocupa es cómo reacciona el gobierno ante algunas críticas. El segundo es el atraso cambiario. El tercero es que y la reactivación no sé cuánto va a tardar. No va a ser una B corta. Pero el peligro es que sea una L porque se quede en el fondo del pozo. Entonces, bueno, ¿de qué va a depender? Y de que el salario le empiece a ganar la inflación que puede ser de a poco bajó 25, no va a subir 25 en un mes. Que la inversión y bueno, puede ser, pero no con tipo de cambio atrasado porque nadie va a poner un dólar si piensa que dentro de seis meses el dólar va a valer más y lo va a quemar ahora. De la ley base sí, en segundo orden. En segundo orden. Porque cuando dicen el RIGI. Sí, ¿sabés cuál es la segunda pregunta que te hacen los inversores de afuera o locales? Che, ¿cuántos impuestos pago el RIGI? Me bajaron impuestos para proyectos nuevos. Después vemos si es justo o no. Ok, bueno, la segunda pregunta contestada. Me bajaron impuestos. Y la primera, ¿puedo sacar todo lo que meto? Ah, no, ahí sepó. Bueno, llamame cuando lo saquen. Pero no hay acceso a las divisas por parte de los que vengan del RIGI. Sí, pero marginas, digo, las utilidades, sí, pero en el margen y dentro de varios años. Y aparte, hay que, el RIGI no te va a mover la macro, te va a canalizar algunas inversiones puntuales en los sectores desagraciados, que son como cinco por ahí. Los extractivos, ¿no? Sí, no solamente, también hay algo de siderurgia, pero sí, poco manobra intensivos, pero minería, energía y agro, básicamente, y algunos industriales. Ahora, eso es complementario, eso es micro. La micro acompaña, la macro manda. Si vos no tenés una macro estable que te permita inferir que, bueno, que el cepo lo vas a levantar no dentro de seis semanas, pero sí dentro de seis meses, no, la inversión va a esperar. Por la misma razón que esperamos nosotros para comprar una casa o un auto o tomar una decisión que trascienda el fin de semana. Al final me quedo con más dudas, yo te arranqué diciendo esto puede funcionar bien y vos me dijiste que sí, pero me dejás plantear más dudas que certezas de que funcione. ¿Tamás que haga esa conclusión de esta charla? No, bueno, para hacer la charla también nutritiva hay que mostrar los pros y las contras. No, porque si el objetivo de un gobierno fuera hacer un buen laburo que es te ordeno generar un país más confiable, la inflación va a estar mucho más ordenado, el sector el Estado va a estar más ordenado, el crecimiento va a ser leve pero va a ser algo. Y vos decís, bueno, perfecto, es el laburo de un gobierno. Nadie lo va a recordar como a Perón o como a un gobierno así, lo va a recordar como un tipo que es alguien serio. Que tal vez la Argentina necesite una cosa así. Después discutiremos en los márgenes y eso viene esto y eso viene qué sé yo, pero un tipo que vino el siguiente y mejoró un poco y así. Ahora, si sos José de San Martín en dos meses, seguramente te la pongas porque, y además, si sos muy irritable frente a cualquiera que te diga, che, fíjate esto, por ser San Martín en dos meses, vos estás generando un quilombo y te dice imbécil, liliputense, libre egipcio y todas esas cosas que pasan y te invita a una bailarina egipcia que lo hizo muy bien, le salió la bailarina y tenés un problema ahí. ¿Cuánto lo ves racional a él? Porque hay momentos cuando se irrita con los economistas es un sacado. Ahora, cuando pone en marcha el primer plan, vos le ves racionalidad a lo que hace y audacia. ¿Cómo crees que juegan en él las dos cosas? Sí, voy a entrar en un terreno más pantanoso a mí saber qué es el... Esta necesidad, primero sí, creo que, a ver, una cosa lo que dice, otra lo que hace. Y, digamos, si con la ley va, se va y se va a llevar a todos puestos y después negocia y así con muchas cosas. Ahora, esta necesidad de insultar a economistas, a Pedro Sánchez o a... qué sé yo, no sé, es también ese patrón, esa conducta, Ernesto, es prototípica de líderes más populistas que necesitan un enemigo visible. No sea que sea justo o injusto, pero que sea visible, que sea como esta... Bueno, ¿sabes? Ese patrón lo tenía también el kirchnerismo de identificar un... era, qué sé yo, para el kirchnerismo era, como era la empresa de YPF, Repsol, las... Inersen, no. No, los españoles. Repsol, a Repsol, o los de Aerolíneas. Bueno, tenía que haber un enemigo público, visible, y entonces íbamos con la... iba con su lanza este... de Quijote a defender al pueblo. Bueno, me parece que lo atribuyo más a esa... a esa conducta o esa necesidad para poder encarar las reformas bien concebidas que decía antes, pero bueno, necesita un apoyo popular, medio místico, que me parece que se puede construir, que lo hace más para construir ese apoyo. si no, no se puede... Por ahí me faltan elementos, pero viste, que mantenga 50 y largo por ciento de imagen positiva con una caída de los ingresos del orden del 20% y de la actividad del orden del 10%, no es explicable por las ciencias sociales, o no lo hubiéramos esperado. Y no es que tenga una imagen inédita, porque Alberto, Cristina y Mauricio a esta altura tenían la misma imagen, buena, pero nadie había hecho un ajuste de ingresos de dos dígitos. Bueno, eso es, la gente se dio cuenta que así no podíamos seguir, tesis, vino a hacer algo distinto, algunas cosas las cumple, otras no, otras eran para la tribuna, voy a cerrar el Banco Central, voy a dolarizar, y estoy enfrentando a los que se llevan la tuya, que es la casta. ¿A la CUNSA? No, no sé. Todavía no, todavía no. No entro en lo personal, no, es que no, eso no sirve para nada. Hernán, muchísimas gracias, si nos fue media hora de charla, ya te vamos a volver a convocar, me imagino, porque la economía está marcando este año sin ninguna duda. ¿Contigo nos encontramos mañana? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía de la Nación, economista, su mirada sobre este momento tan particular de la Argentina. Muchísimas gracias. Un placer, Reinaldo, Ernesto. Gracias.